La presencia criminal en el Corregimiento de Alta Vista y en Belén Comuna 16 es un lugar apetecido por lo que hemos denominado el crimen urbano-rural. Ahí es donde se ha desarrollado este año parte de la confrontación de Medellín. Distorsión, amenazas por el control territorial de las rentas ilegales allí. La gran mayoría de personas que habitan en este Corregimiento es gente buena, gente trabajadora, gente honesta, gente que tiene muchos deseos de salir adelante. Alta Vista entre la violencia y la resiliencia.